¡Muy buenas a todos amigos de Youtube! Volvemos a estar en las tierras de Skyrim Ah no, que esto es amnesia Nos encontramos aquí con los dos soldados Un poco sin nada Y nos decía un mensaje que nos escondiéramos Y estamos aquí estercenando Esté cascándosela aquí Están palmados contra la mesa ¡La va a romper! ¡La va a romper! ¡Cuidado que va a romper la polla! ¡La va a romper! ¡La va a romper! ¡La va a romper la polla! ¡Oh! Nos llevamos un brazo de gitano Lo comemos después Y nos ha dicho que nos escondiésemos Será por aquí No me acuerdo Si fue este sitio Por el que vine Las escaleras hacia abajo ¡Cucú! ¡Hola! Ah, por aquí vine ¿Se fue la luz? ¡Hola! ¿Electricista? No, no me pongo aquí No puedo No me deja Tengo que bajar ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hola! ¿Qué eres? ¿Y de dónde salió? Ahí está el kit De la cuestión Tienes que continuar ¿Y a dónde continúo? Bueno, pues vamos a ver A ver, ¿dónde sale? No sale Tenemos que correr Ah, no Ahora está abierta Vale, sí Pero no hay nada Salías de ahí ¿Eh? Pilleba ¡Corre! ¿Está cerrada? ¿Por qué? ¿Y ahora por qué no sales? ¿Eh? ¡Cabrón! ¿Por qué no sales? ¡Cabrón! Dios Digo Cargando 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 Y sigue cargando Y sigue cargando Y carga Y carga ¿Ah? ¿Eh? ¿Me está trolleando? Bajada de fraps ¿Por qué están bajando los fraps? Hijo de puta ¡Eh! ¡Eh! ¡No te caigas! ¿Quién fue? ¿Hola? ¡Eh! ¿Qué me quedo en Dios? ¿Eh? ¿Dónde estás? Tienes suerte de que no tenga la escoba Tienes suerte de que no tenga la escoba ¿Y tú qué haces ahí, tío? Venga Más rastro de sangre Hola ¡Estefano! Es el PewDiePie ¿A quién? ¡Ajá! ¡Oh, borras! No, te voy a dejar Que es un pesado Una pierna que va a un armario ¡Eh! ¿Salió una pirola? ¿Salió una pirola de la armaria? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Qué está sucediendo esto aquí? ¡Oh! Venga, no me digáis que no la tienen pequeña Y se la puedo tocar ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Qué asco de juego! ¡Pero voy a gustar aquí al principio! ¡Oh, otra nota! Hmm... ¿Te notas esperando en bloque? ¡Stop de rey! ¡Estás brindando más de tu chip! ¡Suscríbete lo que tienes para ti! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué me comas la polla! En definitiva Vale Y ahora No tengo combustible Sí Puede ser Y ahora tengo que andar a oscuros Vale Pues muy bien Aumenta mi cordura Vamos a encender una luz Por lo menos He oído pasos Mierda ¿Por qué está todo atascado? ¿Por qué me hacen bajar? Corre, corre, corre Que viene por ahí Que viene por ahí Que viene por ahí Que viene por ahí Escóndete en la esquina Que no nos ve No nos ve No nos ve ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Estefano ¿Qué haces ahí? Lo has visto pasar Estefano Mira si estoy Estefano No me contestes Estefano ¿Dónde está? ¿Dónde está Estefano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Un cuerpo Mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Escóndete No, no No puedes saltar Ahí sí Sí que puedes Sí que puedes Sí que puedes Sí que puedes Corre Corre Estefano ¡Détenlo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Derecha! ¿Cómo que estás ahí? ¡Me come! ¡Me come, me come, me come! ¡No me comes! ¡No me comas! ¡Corre! ¿Pero otra vez? ¿Eh? ¡Ah, si no, la llave de abajo! ¡Hop! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Oh, yeah! ¡Ah, sí! ¡No te empañes! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuélvete a enfocar! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Necesito la luz un poco de cordura que hay por aquí! ¡Os hemos librado de él! ¿Y aquí qué hay? ¡Vale! ¡Necesitamos la llave! Un preso político tenemos, quizá ¡Ajá! ¡Qué asquero! ¿Y tú, calavera? ¿Qué haces aquí, calavera? ¡Estaba vigilando! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡No, no, 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 calavera! Entra ahí, ábreme la puerta Entra aquí ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me pagues la cara contra el barrote! ¡Vale, espera! ¡Ahora, no, no! ¡No me cojo la cabeza! ¡No me cojo la cabeza! Bueno, pues te dejo ahí No me sirves Vamos a buscar por aquí otra llave ¿Qué haces aquí? Si me has dejado en la otra habitación ¿Qué hago aquí? No lo sé, tío Te dejo ahí Vale Vamos a ver Estoy agachado, ¿no? El cajón era muy alto Muy alto Hola ¿Piano? Sí Vamos a tocar Venga ¿Cuánto poco más detrás? Ahí Sí ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocas los huevos? ¿Por qué me tocas las narices? ¿Eh? ¡Por qué no me bajas! Si ya lo sabía yo Si ya lo sabía ¡Cabrones! ¡Nada! Necesito una llave Y no la tengo O algo para abrir esto Piano no, no piano ¿Por ahí he venido? ¿Hola? ¡Orgía! 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 Voy para que ya estoy sudando ¡Vamos! ¡Hola! ¡Orgía! 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 ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Cerrada! ¡Ajá! ¡Ajá! Una pared Vamos a ver si encuentro alguna llave aquí entre algún pito Que son todos hombres Esto es una orgía gay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se están penetrando analmente? Mira este, mira este ¡Mmm! Penetrando analmente Mira este Está con el clumpo un poquito ¡Mmm! ¡Mmm! No, por aquí no es Y solo me queda esta puerta Y un libro A ver que me depara el futuro ¡Hola! ¡No! ¡Joder! Una librería Aquí no hay nada Necesito una linterna Yo subo a pilas Y no se gasto como la mierda esta de Una lamparita ¡Hola! ¡Sí, ya! ¡Hay alguien ahí! ¡Sí, ya! ¡Contesta! No No hay nadie O eso creo ¡Ajá! Por all who stand in the way of science Quema todo lo que esté En el camino de la ciencia Vale Nos vamos Pero volveremos Eh ¿Por qué estás en rojo? ¿Por qué estás en rojo? ¿Por qué estás en rojo? Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Bueno, bueno, bueno Y bueno No me voy a esta hora Y ahora este Que me gusta más Y nos despedimos Que llevamos 14 minutos entre tanto Orgia Si te ha gustado Dale un like Y si no, pues también Si no, a este A este Le desgarro el ano Al like, dale ya Dale ya Dale Like y favoritos Hasta la próxima Chao